Señor, su nombre al amar y también darte el olor El mundo trató más de negar la realidad Diciendo que no hay Dios y callando su verdad Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento ya anuncia su verdad Debemos anunciar y con gozo proclamar Que mira al Dios es real y su nombre al amar Y por las edades cantaré Que mi Dios es real, mi Dios es rey Que por su camargo de poder La muerte no lo pudo detener Y su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Y su granidad que le negó En su propia vida entregó Para que la gloria al todo aquel Que solo por fe creyera en Él Y su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Jesús es el principio y es el fin Pues un día es el fin Pues un día es vendrá Y su pueblo llevará Y todos a una voz Y podemos proclamar Que mira al Dios es real Y su nombre al amar Y por las edades cantaré Que mi Dios es real, mi Dios es rey Que por su camargo de poder La muerte no lo pudo detener Y su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Por la humanidad que le negó Que su propia vida entregó Así da tu vida a todo aquel Que solo por fe creyera en Él Que su gloria al mundo pueda ver Su nombre es Jesús Y por las edades cantaré Mi Dios es real, mi Dios es rey Que por su camargo de poder La muerte no lo pudo detener Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Polos Quase Ted Su nombre es Jesús Adiós Lmaz Gracias.